El día de hoy, 26 de enero del 2015, el asteroide 2004 BL86 pasó cerca de la Tierra y fue visto en algunas partes del mundo. Observadores en la Tierra pudieron ver el asteroide con binoculares o telescopios, pero el telescopio de gran alcance de la NASA revelaron que el asteroide tenía su propia luna. Las imágenes mostraron que el cuerpo principal tiene aproximadamente 325 metros de diámetro y una pequeña luna de 70 metros de diámetro. El asteroide seguirá siendo visible hasta mañana por la noche y les dará la rara oportunidad a los astrónomos de estudiar un objeto de este tipo y de este tamaño. Los mantendremos informados en caso sea necesario.